Shalom, esta va a ser la cuarta parte de esta presentación que pues veamos aquí, no sabríamos como titularla pero hemos enfocadonos en el nombre que aquellos quienes habitan la tierra, el estado de Israel en la frontera de esa playera o en la costeña, en esas tierras comúnmente referidas como Palestina. Hemos utilizado el buen nombre que ellos han aplicado a su celebración conmemorativa de su independencia la cual es una sombra de las cosas escritas mas no la cosa real sino nosotros como fiel y verdaderos llamados Rastafari la completa expresión de la cosa real siendo no la imagen pero la cosa actual. Viva, activa, presente así como históricamente, Jafas y Karon y Ashoa, Ha de Geburra, es decir en corto Yom HaShoa, el día del holocausto, el día del gran catástrofe. Ahora la presentación, esta cuarta parte es en relación a como unimos perfectamente lo que es perfecto por naturaleza, la primera fuerza de la Trinidad y como da vida a la celebración entera en cada día que vivamos. Que vivamos y pues antes de que olvidemos mencionamos que la fecha es sábado mayo 7, 2016. La hora son las 12.31 minutos pm de la tarde. Shabbat shalom, senbet selam, melkam senbet. Buen sábado y sábado de paz a todos. Cuarta parte, veamos aquí la celebración completa, pues o sea, no hay ningún día en el cual si uno recibe a Cristo Jesús en el Espíritu Santo en luz de su majestad, Ha de Geburra, así primero, entonces no hay manera en la cual no podamos expresar las escrituras cumplidas de principio a final y decir, Abón, Abón, es decir en el etíope, sí, sí, amén, que así sea, así es y así será, nada más puede ser, nada falta y nada agregamos. Vemos, incluso ahorita viene a mente que, o sea, vienen todas las celebraciones, todos los días festivos unidos en una imagen, una semejanza y como la perfección del Creador expresa lo mismo pero en formas repetitivas, sin embargo con pequeños cambios, lo cual nosotros distinguimos así como diferencias, pero son diferencias pequeñas, insignificantes en el sentido negativo, es decir, cosas a las cuales no debemos de dar prejuicio, pero muy significantes cuando es hablando relativamente a su palabra, a su gloria, y pues nosotros como hebreos hacemos nuestro trabajo de transmitir, transformar, trasladar, transfigurar, y trascender la barrera del espacio y del tiempo y cargar la palabra de siglo en siglo, de verdad en verdad, de espíritu a espíritu, o sea, transmitiéndolas al inicio, al empiezo de esta nueva creación, este nuevo día, y pues por cual razón el mundo se le da la oportunidad de vivir. Ahora yo no puedo ir más allá de las escrituras, las escrituras son finalizadas, el mundo es hecho salvo en que su palabra existe y la interpretación es perfecta, y mientras esto sea así, entonces hay necesidad de continuar en la vida. Nosotros pues como sacrificios entendemos que la vida es más abundante, sin embargo más, no difícil, pero con más responsabilidad, aunque en Cristo Jesús el yugo es ligero, y el yugo no es pesado y no es algo de lo cual nos debemos quejar, al contrario debemos estar muy agradecidos con la oportunidad de tomar parte en estas cosas, las cuales al resto del mundo, es obvio que el resto del mundo hace su mejor esfuerzo en tratar alcanzarlas, más que a quien no se les ha dado, pues no se les ha dado, el resto del mundo construye en su torre de confusión tratando de llegar a los cielos cuando los cielos ha sido presentado dentro del ser, uno con el ser supremo, si es que gobernados por su autoridad y pues permitidos esta gracia y misericordia jamás, nunca he escuchado, ¿qué podríamos decir? O sea, el mundo, la creación no tiene propósito si no hay reverencia al creador, podríamos dar el ejemplo de que los planetas, si es que pues son lo que dicen ser, las estrellas, la luna y el sol son representaciones del creador que reflejan aspectos internos y solamente producen a nosotros lo que son patrones, o sea, semejanzas, proverbios que se mueven a diferentes velocidades pero establecen lo que en nuestra interpretación parece ser tiempo, entonces vemos que estos patrones que se multiplican, es decir, que son constantes y parece que hay un progreso de tiempo, sin embargo pues nosotros podemos salir de esa limitación y entender que pues todo es eterno, sin embargo existen estas cosas para nosotros, por nosotros y existe el planeta en el que nos encontramos, el cual cada aspecto de él es dedicado sin falla a obedecer las leyes que son establecidas, o sea, un río no cambia de dirección por su propia cuenta al menos que el hombre inútil como lo soy yo principalmente, lo somos muchos, nosotros decidimos cambiar la naturaleza de la creación fuera de esto, el río no cambia de dirección un día a otro diciendo, hoy no voy a obedecer o no voy a dar reverencia a él quien me ha creado y ahora voy a fluir hacia el norte, no sucede, la luna no deja de dar, no deja de andar en su proceso, el sol igual no deja de amanecer y ascender por las mañanas, el viento no deja de soplar, que podríamos decir, o sea, las temporadas no dejan de cambiar y no dejan de regresar, pero de que hay importancia en todo esto si no hay reverencia al creador, o sea, estas cosas están colocadas en su lugar y no tienen opción, no hay, no hay, tienen alma se podría decir, pero no hay, no hay vida en la cual la decisión es individua a decidir, alinearse y dar reverencia al creador, por cual razón pues no hay necesidad de ellas, incluso no hay necesidad de nosotros, aunque demos reverencia al creador, porque el creador no necesita del ser humano, no requiere de él algo que necesita, porque es perfección al extenso más inimaginable, pero se nos presta la oportunidad de vivir en esta experiencia y si se nos da esa oportunidad en gracia y misericordia y no hacemos al menos lo mínimo y da reverencia y alabanza y gracia, a gratitud, a la oportunidad que se nos ha prestado, entonces pues incluso elimina cualquier excusa para continuar con la creación y mientras existamos los hebreos, la creación como yo lo entiendo, como yo lo he podido recibir y no encuentro ninguna otra forma que sea, la creación continúa y va a continuar, el mundo no necesariamente va a cambiar así como las fantasías de algunos y si estoy equivocado, pues que puedo decir, prefiero estar equivocado en este caso, quien no quisiera que un día levantáramos por la mañana y veamos un cambio inimaginable y veamos el comportamiento de la humanidad completamente distinto a como se veían las cosas la noche antes de dormir, quien no quisiera eso, quien no quisiera que de un de repente hubiera una paz internacional, una paz colectiva, una seguridad colectiva, que hubiera riquezas, abundancia y salud colectiva, o sea, quien no quisiera eso, yo prefiero en este caso estar equivocado y que me digan, eh, sabes que Anos, en este aspecto de las escrituras, pues sea aquí que tu sabiduría es demostrada tontería, porque las tonterías de Dios son, pues es sabiduría a quien la recibe y tu sabiduría, pues se demuestra ser tontería, pues, o sea, humildemente y con el más alto agradecimiento, pues me resigno a aceptarlo, o sea, sinceramente, quien no quisiera vivir una vida en donde no hay dificultad en vivir, donde todo es perfecto, pero pues yo tengo solamente que transmitir la realidad de lo que hemos visto, su majestad imperial, Jailis Láser I, siendo Dios, vivió como hombre, porque yo he de ser uno el cual es exaltado y todos son de servirme y acomodar mi comodidad, o sea, para hacerme a mí satisfecho y no a mí, sino a la carne, debemos empezar a contemplar realmente qué es la satisfacción la cual uno desea, porque cuando uno tiene todo, y pues, ¿qué podríamos decir? No lo hemos tenido en ese sentido, todo lo material, pero con lo poco que hemos tenido, hemos demostrado, al menos yo puedo testificar por mí mismo, que hemos demostrado que tan corrupto podamos llegar a ser, tal vez la mejor cosa sería no obtener todo, una persona que tiene todo no tiene deseo de vivir, porque teniendo todo no ha vivido, y no es suficiente, así es que una persona pobre, sea lo que sea, al menos tiene la esperanza de algún día obtener algo, y tal vez eso lo motiva para continuar, al menos intentando, y ya que lo obtenga, tal vez se va a dar cuenta que no era ni siquiera lo que deseaba tener, lo que en realidad necesitaba, entonces, este tipo de pregunta me hace llegar a la conclusión que no es una vida perfecta la cual ocupamos, sino ocupamos una vida llena de dificultades para hacer los cambios y para hacer el crecimiento que es requerido, que en realidad es el ultimado bien para nuestras almas, y sin ellos, o sea, este mundo es perfecto, está perfecto el escenario hoy en día, y algunos van a decir, ¿cómo que está perfecto? O sea, tanta gente muere, y bueno, es cierto, no queremos expresar la perfección de ese, en esa actitud, pues, o sea, no deseamos que muriera la gente, pero sea lo que sea, nos da una oportunidad, y muy grave, o sea, qué lástima que haya tenido que llegar hasta tan grave, extento, como para que uno pueda abrir los ojos, sin embargo, si eso fue lo que es necesario, entonces declaro que el ambiente es perfecto, porque fue suficiente para moverme a mí, a querer apartarme de él, a querer separarme de lo que es carne, sin embargo, no querer morir, porque, pues, algo dentro del ser indica que, pues, no, 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 aunque lo merezco, no siento culpa, no siento, o sea, en este instante expreso mi experiencia en el completo rechazo del mundo, queriendo no ser parte de él, sin embargo, aunque yo sabía que, pues, por mi parte no había sido puesto en práctica ningún tipo de perfección la cual merece vida, tampoco me sentía culpable como para, a pesar de todo el mal que he hecho, y continúa siendo, no, 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 no sentía la necesidad de tener que perder la vida por completo, y porque ha de haber sido, pues, hoy en día ya podemos reconocer y empezar a entender, porque todo, todo el mal que se haya cometido, se nos entrega la oportunidad de hacer el cambio y hacerlo bien, y no es decir que se juzga uno a través de las obras, pero ese es el fruto bueno del arrepentimiento real, que uno puede producir, uno puede hacer su parte y morir al mundo para empezar a vivir en el alma, a través del espíritu, en verdad, y hacer su máximo esfuerzo para inculcar o proporcionar su parte a la responsabilidad colectiva que ejercemos, y si se nos ha dado la oportunidad de vivir, y hay un desastre, hay destrucción, que mejor oportunidad para mejorar las cosas, que cuando todas las cosas están tan gravemente heridas, entre menos problemas hay, pues, para nosotros que tanto mal hemos causado, más difícil es para hacer un cambio, pero hoy en día, el simple hecho de recoger un papel de la calle, y al menos, aunque nuestro sistema de deshacernos de la basura no sea un sistema muy elevado o muy perfeccionado, pero al menos el ejemplo se puede establecer con el simple hecho de recoger un papel del suelo y echarlo apropiadamente en su lugar, un bote de basura, ya sea que no haga el gran cambio el cual todos queremos ver, pero empieza con una pequeña semilla que inevitablemente en el espíritu de Cristo, en luz de su majestad imperial, Jalí Selassie, el Espíritu Santo lo causa que brote, y que nazca de esa pequeña obra un fil, un campo lleno de cosecha, lleno de la misma acción, reproduciéndose, multiplicándose, ahora, ¿qué podríamos decir? Nuestro intento personal es, y no porque sientamos que tenemos que hacer bien para reponer el mal, ese no es la actitud, la actitud es que el agradecimiento nos mueve al querer al menos producir semilla, pero la semilla verdadera, la semilla la cual se ha demostrado ser eterna, y si eso podemos hacer al hablar su palabra, esa es la semilla que va a brotar, pero de nosotros no saldrá algo, lo cual hemos visto por experiencia ser corrupto, y contrario a lo que es, bueno, pues que sea la voluntad de él quien hace su voluntad, ahora queremos empezar ahora sí a hacer la traducción de lo que tenemos aquí frente a nosotros, Mi vida y el progreso de Etiopía, volumen 1, 1892 a 1937, trans, pues, anotado y traducido por Edward Ullendorf, la autobiografía del emperador Jalís Láser I, dice aquí, Rey de Reyes y Señor de Señores, nosotros tenemos que hacer el comentario de que, pues, oficialmente, en récord, así, si nos basamos a evidencia y documentos oficiales, su majestad imperial Jalís Láser I, nunca tomó el nombre Señor de Señores, al menos que nosotros hemos visto, Señor de Señores, apropiadamente nosotros creemos que se le puede atribuir a nuestro Señor Negro y salvación, Jesús Cristo, pero estando en una persona, en un personaje, en su gloria, resucitado así como en el carácter o personaje como el Rey de Reyes, inseparable, Dios de sí mismo, y esta misma oportunidad se nos ofrece a quienes se nos ha entregado por herencia, recibir, y es lo que expresamos, el ser uno, el ser teoágeto, el ser fusionados, el ser unidos, el ser, una sola unidad, el ser, un ser, aunque la manifestación exprese sus muchas características y personajes, pero un solo espíritu, un solo Dios, somos nosotros una alma, una alma colectiva, esparcidos o no, nada cambia, lo que nada puede separar, sin duda las distancias de nuestros países respectivos han sido suprimidas, han sido superadas por la proximidad de nuestros corazones, y es que estamos en un corazón, en una mente, en un espíritu, un alma, una vida, ahora queremos hacer, queremos, al principio, aunque estemos en la cuarta parte de esta presentación, la idea original era, pues, ¿qué podemos hacer para celebrar estos días tan significantes? Pues, ¿qué tal si se nos ocurrió? ¿Por qué no tomamos unos apuntes de la vida de su majestad imperial Jalicelazo I durante estas fechas? Veamos aquí qué era lo que estaba sucediendo, y pues, a nuestra sorpresa, se nos hizo muy interesante demasiadas cosas como para quitarle, pero pues, comentario, sí, sí pensamos agregarle, pero no agregarle en el sentido de que, de que agregar en mentira, sino expand, ¿cómo se dice? pues, irnos en más profundidad y utilizar lo que, lo que yo puedo testificar, lo que se me ha entregado, como para elaborar en las circunstancias, situaciones y todo lo que abarca el tema. Así es de que empezamos con el capítulo 44 de la autobiografía nuestra, porque es lo que es. Y agrego este comentario que, al hacer esto, nos encontramos que aquí vemos escrito, la vida, que está escrita en la Biblia, pero la vemos en vida actual, en realidad, en muchos aspectos, y eso es lo que queremos, en lo que queremos elaborar, por si acaso que, que ayude a algunos para entender estas cosas mejor, y sabemos que otros pueden ayudar, y es necesario hacer lo posible para, para cada quien poner de nuestra parte, porque todos sabemos diferentes cosas, y hemos vivido diferentes experiencias, y uno ayudando al otro, o expresando cada quien su testimonio, su testigo, encontramos que partes del rompecabezas, que de alguna u otra manera, hagan faltado en piezas, encontramos que se cumple y se empieza a construir por sí mismo, agregando las pequeñas partes, las cuales a todos se nos han entregado, a nuestro, a nuestra persona individua, unidos formamos este nuevo templo, y cada uno de nosotros somos una, una piedra necesaria, para, para edificar por completo, lo que es esta organización, ahora, pidimos que, que tengan la más alta paciencia, porque lo que vamos a hacer, o sea, fue mucho, lo que queríamos comunicar, como para empezar a hacer una traducción, así más, más, a, más preparada, más, a, o sea, es decir, tomar el tiempo y, y traducirlo, con cuidado y escribirlo, pero es, es mucho, así es de que, lo que vamos a hacer es, confiar en que, pues, la paciencia de los que realmente quieren, recibir lo poco que podamos entregar, lo reciban a través de su fe, en que lo hacemos, eh, en buena intención, y están dispuestos a sufrir el, el, la equivocación, y, y, eh, la tardanza de que, tal vez se pueda, eh, manifestar, y por eso damos la advertencia de que, no es una traducción preparada, vamos a improvisar como vamos adelantando, tal vez incluso no incluyamos todo, pero, o, o, tal vez incluyamos todo, no sé cómo, no sé cómo nos sientamos, o, o, no sé qué sea necesario, pero, pues, esto es lo que vamos a averiguar, así es que, mucha paciencia y mucha atención, eh, tal vez, no, no me exprese con la más alta claridad, pero, pues, así es lo que es, es el que lo, el quien lo desea, lo busca, y él, lo hallarán, en nuestro camino, nuestro viaje de Coram, a, la, al frente de guerra, en Mechu, capítulo 44, eh, mientras nosotros estábamos en Coram, el enemigo, o las avionetas, los aviones del enemigo, pasaban diario, eh, haciendo, vueltas repetitivas, de lado a lado, de un lado iban los aviones, y regresaban de otro, más o menos de, las nueve, de, la, de, nueve en punto, es decir, ocho de la mañana, hasta las tres pm, eh, los aviones, eh, lanzaban, un bombardeo, y mucho gas venenoso, que causaba, daño, y herida, a nuestra, a nuestro ejército, holocausto, como hemos mencionado, ha, fa, si, carón, eh, aishoa, o, yashoa, ha, ha, ve, que, burra, yom ha, shoa, los judíos, que dicen ser, que viven en el estado de Israel, la costa, esa playera, en, en las tierras, frecuentemente, reconocidas como Palestina, a que ellos celebran, el día, el día del holocausto, y nosotros pues, es parte de lo que queremos traer al frente, que antes que iniciera ese castigo a Europa, el castigo se le aplicaba, a, a los etíopes, y, solamente que esto no se, no se platica, no se habla, y no se le toma importancia, más que vemos que, a lo que le sucedió a los judíos blancos, vemos que es, cosas que no dejan de exprimir lo más posible, cualquier tipo de, de ventaja que puedan obtener, o lástima, a través de, de ese periodo de tiempo, y por eso es que nosotros, no es que quiéramos, ser como ellos, pero es que queremos, nomás, simplemente declarar la verdad, la cual se nos ha, guardado oculta, que no sepamos nosotros, y el mundo, el mundo tiene algo en común, se odia uno al otro, pero odian más la verdad, y por eso la verdad, debe alzar su voz, seamos una gente pequeña, un pueblo pequeño, el corazón es grande, como el de un león, y el triunfo es asegurado, como el de nuestro padre, el sacrificio es necesario, como el del hijo, y en el Espíritu Santo, resucitamos, siempre, nunca quedándonos atrás, siempre, siempre un paso adelante, hebreos, es lo que somos, el ejército, o más bien, los oficiales del ejército, que habían tomado la ofensiva, en Tambien, que es un distrito, un lugar, en Etiopía, en el frente de Tambien, habían peleado con mucho valor, con mucho coraje, mucha valentía, y descargaron su empleo, descargaron su duty, descargaban su trabajo, su responsabilidad, su deber, deber, es la palabra, su palabra, dabar, dabar, en el hebreo es dabar, es decir, palabra, pues su palabra, es el deber, uno debe guardar su palabra, y si son oficiales, del ejército, deben llevar a cabo su, su deber, al final, ellos eran, fueron derrotados, por, la superioridad, de las bombas, y el armamento, y pues se habían desparcido, entonces, enviamos, que nos uniéramos, esos, aquellos quienes estaban en ese, frente de guerra en Tambien, y que fueron derrotados, desafortunadamente, pero, el emperador, envió a que se unieran a ellos, ellos llegaron a Corram, el, 19 de marzo, 1936, a las 8, digo, a las 2 am, de la mañana, y, éramos reunidos, con ellos, y nos da una lista, de los, de los, principales, como, su alteza, Ras Kasa Hailu, su alteza, Ras Siyun Mengesha, y con ellos, decís much, Mengesha, Yelma, decís much, cuando se había en casa, decís much, a otra casa, eh, se hafet, zas, a Sfavart, eh, bejeron, lad, jebalo, Gabri, y, azana, azas, azna, ag nazmach, disculpen, ag nazmach, dekne, dekne, wolde, Mariam, El jueves, de hecho se me hace que vamos atrás, se nos está haciendo más o menos ligera la carga, vamos a de una vez traducir de aquí en adelante más o menos hasta donde se aplica mucha distancia de la fecha que queremos relacionar. O sea, estamos presentando en relación más o menos un mes de información que escribió para nosotros y pues intentamos elaborar en ella lo que su majestad imperial Jalice I nos ha dejado como récord, como testigo para nosotros aprender de todas las formas que podamos de ella. Y así es de que empezamos con marzo, más o menos marzo 19, 1936 y vamos a finalizar alrededor de mayo 5, 6, 7, ya sea lo que alcancemos a hacer. El jueves 20 de marzo 1936 escuchamos que los italianos habían pasado a Amba a Lague y habían encampado en Mechu. Entonces nosotros decidimos entonces llevarnos la guardia del honor, la cual nos estaba esperando como guardia trasera y también el ejército que acababa de regresar del frente, me imagino que el frente también, y ir a pelear con nosotros mismos el emperador, el rey de reyes de Etiopía como líder. Entonces nosotros nos abrimos hacia Corram a las 8 pm de las tinieblas, el atardecer, y procedimos hacia el frente de guerra en Hayo. Como era noche, era oscuro, nosotros dirigimos el ejército y preparamos torchas, antorchas, es decir, aquellos palos o pedazos de madera, de tabla, de árbol, y cuando encienden la punta, no sé si sería torchas la palabra apropiada, pero pues podemos entender, y marchamos por luz de torcha. Ahora, simplemente recuerden las escrituras, o sea, el ángel del Señor delante del pueblo de Israel en el desierto, yendo hacia, o sea, delante de ellos una torcha de luz por noche y una sombra, una nube de sombra por día, pero él hacia adelante, así como él nos lo ha prometido, pero en este caso al más alto, la expresión más alta en su completa manifestación real, así en vida, cuando se ha escuchado de que un, cuando hemos visto que un presidente, un gobernador, alguien que, quien goce de una posición política o de, de, de posición con autoridad o superior a, a las multitudes, cuando hemos visto que, siquiera hagan el esfuerzo de, de comportarse como, como un igual a sus compatriotas, cuando hemos visto que incluso los generales se presenten ante la batalla, bueno, como ha pasado el tiempo, esto ha cambiado, pero, pero, en algún punto en la historia, quizás si era muy frecuente, pero hoy en día, pues solamente uno tratado y probado, y no, des, y no han rechazado. Ahora, dice, y como el camino era muy angosto, muy, muy pequeño, en lo ancho, la marcha nos tomó muchas horas, habiendo marchado en este, en este modo, en esta, en este fashion, se podría decir, nos, no desperdiciamos, no desperdiciamos, pero estuvimos el día, el 21 de marzo, en, en ese lugar, en ese lugar, un pequeño, un poquito más adelante del, del lago Achangue, lo cual, lo cual, lo cual, lo cual era, era apropiado para, o, o, acomodaba bien, era un buen lugar para la protección contra las aeronaves, contra las avionetas, los aviones, y marchando otra vez, esa noche, nosotros llegamos al distrito, eh, nombrado Haya, Hayao, en este día, el enemigo, o las avionetas del enemigo, nos, eh, bombardeaban, eh, eh, lanzaban muchas, muchas bombas, y esprayaban, eh, el gas venenoso, y el perrit, que fluía como las aguas, aquí vemos, no sé si, no sé cómo sea la agricultura en, en los países respectivos donde nos encuentremos, pero, algo curioso, y algo que siempre se me ha, eh, eh, hecho muy parecido, y, solamente nos podemos imaginar, cómo se ha de haber visto, porque, pues, el mundo no quiere, eh, expresar estas cosas, porque, porque, pues, solamente son, no dejamos de ser negros para ellos, y, para qué recordar las cosas que no importan, pero el holocausto de los judíos blancos, si es necesidad, eh, traer al frente cualquier oportunidad que se preste, y si uno está en contra de algo que es una mentira, eh, de inmediatamente uno es clasificado como antisemista, antisemítico, cuando nosotros somos, eh, de, de, semilla de, de, lo original, afrosemíticos, eh, cosa que es del mundo confusión, confusión, la cual nosotros no debemos de enredarnos, porque, pues, ellos, al fin de cuentas, eh, sirven su propósito en la tierra, uno debe de preocuparse en hacer los cambios para mejorar la vida individual y vida colectiva, nosotros como una nueva nacida nación. Ahora, nosotros desde pequeños hemos trabajado en el campo, y, de vez en cuando, eh, veíamos, no podíamos evitar ver los aviones que pasaban y esprayaban los campos con veneno, del mismo, del mismo modo, los italianos intentaban exterminar, eh, a, a los itiopes. Ahora, ¿qué tipo de daños pueden tener estos sobre, sobre la gente y la tierra? Graves daños. En 1970, 71, 72, cuando la gente empezaba a rebelarse por completo contra el rey de reyes de Etiopía, eh, eh, lo culpaban, que porque había mucha sequía, eh, Etiopía se convertía en un desierto, dejaba de dar fruto, y, y, le, 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 echaban la culpa a su majestad imperial. Eh, antes de continuar, tenemos que mencionar, lo, lo han acusado de, de, eh, de alimentar a, a, a los animales, mejor que a la gente, que porque les daban a los animales, le daban carne. Pues, lo que nunca dicen es que, eh, eh, el, 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 o, eh, la comida, la cual, la cual es principal en Etiopía, y en especial a, a los judeocristianos etíopes, la carne no es parte de la alimentación. ¿Qué querían? Que alimentaran a los ciudadanos con carne cruda No, los animales comen carne cruda y si son mascotas en el palacio Claro que es lo que se les va a alimentar No están en el campo como salvajes en donde tienen la libertad de ir y encontrar comida por sí mismos Es sano, es algo saludable que alimentes a tus mascotas que se encuentran en el palacio De cualquier otra forma van a hacer lo posible en cuanto tengan una oportunidad de comerse a los guardias O ya sea lo que el hambre los llegue a hacer Y se les alimenta con lo que ellos requieren para sostener vida No se les va a alimentar la misma comida la cual los itiopes comemos Y por cuál razón es una tontería pensar que el emperador tan cruel alimentaba a los animales con carne cruda Y a los vegetarianos no No hay nada, o sea ofrécele un pedazo de carne cruda a una persona muy celosa por su forma de comer Y su lealdad a no comer carne Y veamos si se sienten O sea se sienten Muy agradecidos con mucha gratitud a la ofrenda A lo que le ofreces O se sienten un poco molestos Porque pues lo que no quieren es que estar viendo estas cosas Y tomar parte en ellas Mucho menos participar en su consumo Ahora, continuando ¿A dónde íbamos con eso? La sequía Empezaban a culpar a su majestad imperial acerca de que había hambres y plaga en Etiopía Bueno, una de las cosas Hay que hacer la pregunta ¿Quién causa plaga? ¿Hombre o Dios? Y si Dios causa la plaga Es una confesión Es un testigo Y un fiel y verdadero observación de que Jalí Selassie primero es Dios Nos hacemos la pregunta Si culpamos a Jalí Selassie primero por las plagas y el hambre que hay en Etiopía Entonces, ¿qué podrámos concluir? Que aceptamos todos que Jalí Selassie primero es Dios Y si no es Dios quien causa la plaga ¿Quién es quien la causa? Ahora, podemos ver que las escrituras nos indican desde el principio que la plaga y el hambre Es una prueba espiritual la cual no puede ser satisfecha a través del material Y es la prueba a la cual todos somos expuestos Todos Yo, diario El momento que tengas hambre Hay duda Pero la duda debe de ser reemplazada por confianza y fe Pero es el primer, es una de las tentaciones, de las pruebas más comunes, más básicas, fundamentales De los principios rudimentos de lo que es el ser Adán y Eva, ¿por qué comieron de algo que no era necesario si tenían cualquier otra cosa? Había sequía, había hambre, había plaga Sentían ellos la necesidad de consumir otra cosa Veamos aquí, Abraham y Sarai ¿Por qué fueron a Egipto? Porque había hambre en la tierra de promesa Es exactamente como lo hemos dicho En la tierra de promesa había hambre Ahora, podemos decir, si la tierra es de promesa Y la promesa es de Dios Y Dios es bueno Todo lo que recibimos es bueno ¿Por qué había hambre? ¿Por qué había sequía? Si Etiopía es la tierra de promesa Es un ejemplo Es la tierra simbólica En la tierra de lo que es lo celestial Es la puerta a Sion No es Sion En su ser completo Si había dificultades ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Acaso Dios hace falta en su poder reinar sobre su tierra? No, es una prueba ¿Quién tiene hambre? Siempre es una prueba espiritual Y pues regresamos a la pregunta ¿Qué tipo de efectos podría haber tenido el italiano El cual había esprayado constantemente, continuamente Con bombardeo de gas venenoso Y esprayando, como dice aquí, gas y epirite ¿Qué tipo de efectos podría tener hacia lo largo? Con la mutación o la transformación de los genes De los quienes fueron afectados físicamente Y aquellos quienes bebían de las aguas que fueron hechas venenosas De las tierras que habían sido quemadas con estos gases ¿Dónde hay culpa? ¿En quién hay culpa? ¿Y acaso habría una manera de superar esto? Pues la fe La fe en Dios principalmente Entonces eso, eso es eso Solamente queríamos hacer esa conexión Acerca de cómo Pues Los efectos que aunque no puedan aparecer Que parezcan no existir A lo largo empiezan a dar su Su fruto Y en este caso vemos pues Siempre culpamos a Dios Dios siempre tiene la culpa En una mente no regenerada Continuando, dice Y esto causaba terrible muerte La cual venía sobre el hombre y la bestia Y era muy estresante El día de 22 de marzo Nosotros estuvimos encampados en Jairo En una Amba Amba es un monte Un monte Un tipo Amba, Amba, Amba Es una montaña que Que está plana Arriba Y Erid No sé qué es Erid Se me hace que como muy Muy Seca Un lugar Donde era Posible La observación de los De los aviones A las 8 pm Del atardecer De las tinieblas Nosotros nos Assemblamos Assemblamos Todos los oficiales Del ejército Y los Y los jefes Y Le explicamos A ellos El plan En respecto A la batalla Las tácticas de batalla Y El orden De la agrupación Después de esto Nosotros Le dimos Por dirección A ellos En su parte Después de esto Los dirigimos A ellos En su parte Les explicamos Su parte Y que era necesario Respecto a las Tácticas de batallas Y el orden De la agrupación Ahora recuerden El libro De los números Aquí es donde Se pone en práctica Jesús Cristo Yeshua HaMashiach Nunca Peleó Ninguna batalla De ese estilo Que podríamos decir Aquí vemos La realización De que Jesús Cristo En el espíritu En el corazón De Jalícelazio I Es quien dirige Y preparó Ya el camino Para que esta guerra Fuera justa Ahora Él quien es El Él quien es El que es Dios nuestro Rey de reyes De los ejércitos Es quien lleva a cabo La manifestación Completa De estas escrituras Y vemos que La numeración La agrupación Y la táctica Para la batalla Entonces Después de esto Los dirigimos a ellos Acerca de su parte Para expresar Los puntos de vista De ellos En la manera En la que íbamos A llevar a cabo La batalla Y como Específicamente Lo que hice aquí Es Que Llevaran a cabo Las ideas Del personal De autoridad Para ver Como podrían Mejorar Las tácticas Los grandiosos O los grandes Oficiales Presentes Eran en esta ocasión Su Alteza Rascasa Ahora quiero decir algo Rápidamente Los nombres Aquí Están en Letra común Así como En el español O en este tipo De letra Y tienen Representaciones Los vocales Acerca de Cómo se pronuncian Las cosas La verdad Sería más fácil Para mí Que serían Los nombres Escritos En el itiope Porque así Estuviéramos nosotros Sin duda Expresando La pronunciación Correcta y adecuada Para cada nombre Así es de que Nos disculpamos Si Porque Por seguro Los nombres No van a ser Pronunciados A su perfección Como debe ser Y no lo hacemos Con ninguna otra Intención Más que Más que el hecho De que pues Están escritos En inglés Si el inglés No expresa Con exactitud Lo que Expresa el Amjarico O el itiope Y pues Que podamos hacer O sea Hubiera sido mejor Que estuvieran escritos En En el itiope Pero Pero pues Entonces No sería una traducción Apropiada Así es de que Nos disculpamos Acerca de eso Y queremos agregar Algo Que No más Para Para incrementar En 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 glorificar A quien glorificamos A través de Lo que es su gloria Y es la biblia Algo muy curioso Y todavía no lo entendemos Sin embargo Veamos aquí Este es el prefacio Página 4 Dice Ahora estoy Preparando El Setting out O sea Acomodando Estableciendo Llevando a cabo El establecer Del De la contemplación Del escribir La historia De mi vida Desde El año Trece El El año Trece De O sea De su cumpleaños Trece Hasta Este tiempo Sobre la La base De que De lo que tú Has Lo que has Proporcionado Lo que nos has Puesto Enfrente Lo que has Traído a nosotros Haciéndome yo mismo Tu instrumento Yo pido En oración A ti Que me permitas No Que permitas Que sea Tu voluntad Que permitas Que dejes Esta obra Llegar a su Compleción A su Cumplimiento Es correcto Que yo De por revelación En el prefacio La razón Porque yo He pensado El escribir Esto Aunque yo Sé Que de ti No hay Nada oculto Primeramente Que tu nombre Sea En alabanza Por todas Las obras Que haces Actuando De acuerdo A tus voluntades Segundo Que Cuando haces A un hombre Rico En los honores De este mundo Y lo apuntas Lo Lo Posicionas Sobre otras Criaturas Que sea Sabido Que sea Que se sepa Que se dé A luz El conocimiento De que No es por Méritos No son por Sus méritos Pero solamente Por A través Por y a través De tu Venovelencia De tu Bondad Creo que tal vez Sería algo Semejante Y tu generosidad Tercero En cada Línea De esta historia Y esto es lo que Queríamos expresar Porque Se me hace No sé Solamente Intento Entender Esta tercera Parte de la oración Que forman la base Porque está escrito Este libro Y se me hace Que tal vez De alguna forma Otra Concuerda Concuerda Con lo que Acabamos de hablar Acerca de los nombres Dice Tercero En cada línea De esta historia Donde el nombre De otra persona Es mencionado No es A través De parcialidad Y Enemistad Salve Salve Guardia O salve En error Pero Pero tú Pero tú Sabes Que Estamos Haciendo Nosotros Nuestro corazón El juez Describir Solamente La verdad Ahora Ahí voy a Pausar Y nos Vamos a Regresar A lo que En donde Nos quedamos Pero tal vez No tenga mucho Que ver Con lo que Dije Pero En la misma En la misma Compasión En el mismo Sentido Me disculpo Por En esta Recordatorio En esta Conmemoración En esta Memoria En este Recordar Los días Festivos Y los sacrificios Pues me disculpo En el que En cada línea De la historia De este libro Pues no Tal vez Nombremos algo No a su perfección Basado a la A la La pronunciación Correcta Y no es para Hacer de menos A estas Grandes personas Que entregaron Su vida Por el Ultimado bien Que nos ha Permitido a nosotros Hoy este día Ser uno Con la misma Historia En el mismo Espíritu Y en la misma Alma De libertad Del mal Ahora Eso Y también Voy a agregar Que tal vez Lo que dice aquí Su majestad Imperial Es que mientras Él estaba vivo No condenó A alguna gente Estoy seguro Que tiene algo Que ver también Que No escribe Todos los nombres Completamente Correctos Para no condenar Algunos Porque el Padre Ha demostrado ser Demostrar misericordia Y gracia Y establecer justicia Más que Arriba de Querer venganza Por lo cual Seríamos entonces Hipócritas En En Recompensar El mal Por mal Pero él siendo bueno Y teniendo a Cristo Jesús Jesús Como Como La vida De sacrificio Eterna Pues Ahí se las arreglan Con la ley De la causa Y el efecto La cual nosotros Podemos evitar Mientras Mientras el corazón Lo guardamos puro Y apartado Allegados a él Y no apartados De él Pero pues Aunque yo estoy seguro Quien Quien pueda saber La gran mente De Dios Pero en Cristo Somos una mente Así es de que Continuamos Es Y dice Así como Otros capitanes Y oficiales Del ejército Que sirvieron Bajo Que sirven Bajo ellos Los oficiales Consultaron Y luego Presentaron A nosotros Al emperador La opinión Unánima Que continúa Y esto es lo que Lo que tienen que decir El consejo Y pues La opinión Unánima De De su De su consejo Muerte Es una Herencia La cual no puede fracasar La cual no falla Y viene a todos Nosotros Dios Ha escribido Ha A él Ha establecido No Ha inscribido Nos ha apuntado Cada quien a su día Y si nosotros Somos De triunfar Somos victoriosos Entonces nosotros Hubiéramos salvado Nuestra independencia Y si nosotros Murimos Entonces Habría sido Por nuestro país Porque Por nuestra muerte Sería reconocida Como Martirio Como una Una Lo escribimos aquí Un martino O martirio Creemos que Que es algo así La palabra Es Una gran fortuna Una gran riqueza El morir Habiendo Batallado Contra el enemigo Haciendo Haciendo La La batalla Aproximándonos O acercándonos A la batalla Por noche Hay que Déjenos Permítanos Confrontar O Encontrarnos Como en el día Apuntado Se podría decir Como en el día Elegido Con el enemigo En el Amanecer Creo que sería La palabra El emperador Continúa diciendo Después de que Habíamos escuchado Este discurso Les Les Dijimos a ellos Ya sea Que Que muéramos O Que vivamos Será por Nuestro país Lo único De lo cual Nosotros Estamos Concentrados O estamos Preocupados Sobre lo único De lo que Nosotros Estamos Preocupados O concentrados Es Al menos Que Nuestro país Fuera de morir O sea Nuestra única Preocupación Es que Si Nuestro país Habría de morir Entonces Nosotros Informamos A ellos Que Debíamos Marchar Hacia El frente De la guerra En Betjahuayo Nosotros Estuvimos El día Del 23 de marzo En En esa montaña Plana Donde La cima Es plana De Jayo La cual Es Desierto Se podría decir O sea Muy Erid Creo que Erid Significa Así como Que no hay En otras palabras Seguramente Era un lugar Donde podían Encampar En este día Los jefes De Techar 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 Que es Hay una nota Que dice Una región En Waag Unos Unos Mías Lo cual No son Kilómetros Pero Es La forma En que En los Estados Unidos Se dan Las Medidas 40 Mías Al oriente De Corram Entonces Estos Estos Jefes De Techar Techar Char Habían Venido Con rifles Y Amuniciones O municiones Disculpen No vivimos A un lado De un rancho Lo que sucede Si alcanzo Algunos Escucharon Los gallos Hacia Hacia Atrás Los vecinos Van De De Casamiento Casi Todos los días Y Pues Hay sacrificios Cada Con mucha Frecuencia Y Pues Se alcanza A escuchar Un poco Pero Bueno De hecho No olvídalo Iba a decir Que la mujer En cualquier Minuto Sale Si no es Que está Trabajando A Atrapar La comida Porque no Debe salir Y no es Que ponga Atención Pero Aquí estoy A un lado Y se Escuchan Unas Cosas A veces Las cuales No tomo Importancia Y pues No son Vamos a Continuar No más Es la Experiencia A Continuar A ver A ver A ver Los jefes De Techar Techar Llegaron Con rifles Y municiones De las cuales Habían recibido De los italianos Y Y expresaron A nosotros Los 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 Sentimentos Que Van a Continuar De esto De lealtad Es Y esto es lo que dicen Los jefes De Techar Techar Ahora Techar Techar Es una región 40 millas Al oriente De Corram O sea Los jefes De ahí Esto dijeron Es porque Los italianos Nos habían dicho Que Nuestro rey No estaba aquí Que nosotros Que nuestros corazones Estaban divididos Pero ahora Porque Porque te hemos visto Con nuestros ojos Vamos a morir Peleando Por nuestro país Por Por la libertad De nuestro país Con las armas Que recibimos Del enemigo Y nosotros Les advertimos A ellos Diciéndoles Ustedes O sea Se dan cuenta Que 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 las mentiras Del enemigo La cual Nos están diciendo Son aptas Para destruir Para destruirlos Y su país Ustedes Realizan Se Se Dan cuenta De que Las mentiras Las cuales El enemigo Está Diciendo Las cuales El enemigo Les está Diciendo A ustedes Es apto Para destruir A ustedes Y a su país No sé Quien dice Esto Creo Que estos Son los jefes De 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 Techar Techar Y lo que Le respondían A los italianos O sea No estoy seguro Bueno Continuando Dice Cuando Cuando eran Las 6pm De la tarde En este día Nosotros Nos partimos De Del Beren Amba O sea Que no crece Nada En el Amba Amba Es la forma Etíope Para decir Un monte Plano Y empezamos A marchar A través De la noche Y encampamos En Batawayo En una Cueva En Batawayo Este lugar En Este lugar Es Viavis No se que Significa Esto Dice Un Encampamento Italiano Ah Tal vez Porque Italia Tenía O sea Muchos italianos Vivían En Etiopía Desde hace Mucho Tiempo Recordemos Que Había Una Agresión Italiana Contra Etiopía Incluso En el Año 1896 Y Las Relaciones Existían Aunque Pues Muy Hipócritamente De parte De los Italianos De Autoridad Pero La Gente No deja De ser Inocente Ignorante Desafortunadamente Pero pues La inocencia Hasta lo que Dura La hipocresía De los Líderes No se Demuestra Dañina Hasta el Momento Que Pues El Gobierno Toma Sus Decisiones Y Pues Complica La vida De aquellos Quienes Habitan Pacíficamente En Terreno De lo que Hasta ese Momento De la Agresión No Era Lugar Hostil De hecho Recuerdo Y no estoy Seguro si esto es lo que Dice Pero Vis 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 Me imagino Que es un Encampamento Italiano Porque aquí Dice Pero me Imagino Que es un Lugar Donde Habitaban Italianos No sé Pero lo que Hablo No deja De ser Cierto Por ejemplo Hay videos En Youtube En donde Se ven Las cámaras Y Y los Naradores Empiezan a Expresar El hecho Que los Italianos Después de Escuchar Que Italia Promulgó Guerra Y hacía Lo que Hacía Los italianos Se retiraban De Etiopía Para evitar Cualquier Complicación Que tal vez Se les pudiera Implementar A ellos Por el simple Hecho De ser Italianos Y Esto no Está sucediendo En secreto Está sucediendo En la ciudad Central De Y los Etiopes Sin importar Porque la gente Inocente Es gente Inocente No Es contra Quien La guerra Se Lleva a cabo Con esto Vamos a Pausar Y vamos a Continuar En una Quinta Parte De esta Presentación Para continuar Esta traducción La cual Basándonos A nuestra Opinión Personal No está Yendo Tan mal Así es De que Shalom